Vamos a asistir a la muerte de nuestro querido señor Wilson. Wilson es un melón robado en una huerta murciana que ha viajado de Murcia a Madrid, Madrid, Murcia y Murcia a Málaga. Aquí le tenemos. Es un sacrificio en favor del cambio climático. Lo intentaremos. Por cierto, lo de este video es una locura. Muerte a Wilson para sala de operación. Bisturí. Doctor Cazón, ¿necesita algo más? Aquí tenemos a su prima la sandía, que ha sufrido una muerte similar. Mira qué cara de pena tiene. Me da un mal rollo. Me da pena, tío. Me da un mal rollo matar al melón. No pongas esa cara, Wilson. ¿Por qué? Dame la vuelta, así no lo puedo matar. Mirándome no lo puedo matar. No, no, en serio. Cierra los ojos, tío. Que si me miras no lo puedo matar. Dame la vuelta. Cortale lo primero en la chapela. Que pierde su fuerza. Así, así es un melón cualquiera. Así es cualquiera. Me da el ojo, el ojo. No hay que contarle el pelo. Le veo el ojo también, tío. Me da un beso. ¡Ah! 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 Que no, que está llorando. Se me ha apartado el pelo. Que le estoy mirando el ojo, tío. Así. Así va. Perfecto. Ahora. Bueno, que no Dar un beso a Wilson Dar un beso a Wilson Que ya te han sido muchos meses Bueno, hijo mío Yo te encontré Yo te notaré Procedamos Anestesia local Anestesia local Javier Baena Vas a notar un leve chasquido Pero no te va a doler nada Un poco más para dentro, ¿no? Un poco de la incisión Tiene que ser directa Y de 13 centímetros Vamos, no lo piense Descansa en paz, Wilson Vamos Veamos el cerebro Un corte limpio Vamos a vaciarlo Vamos a hacer una Logomotía Logomotía Lo tomo bien Logomotía 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 No sé cómo lo hacías. Pues lo estás rompiendo mucho, pero vamos así. Ya está. Es otro día luego y lo tirás. Ya está. Eso es. No está basura. Vamos a una cucharilla. Sí, eso me interesa. Una bolsa. Una bolsa. Bueno, no puedo esperar a todo. No está. Bisturí. Herramienta de cuchara profunda. Joder. No, huele bien. Le estamos limpiando el cerebro. Como Frankenstein. No sé si es caribalísimo, pero yo voy a probar un poco de Wilson. Wilson, creo que hay algo. Ah, estamos cambiando de atribución. Wilson vivirá en mí. Siempre está dando. No.